Tranquilo La paciencia tiene la raíz amarga pero da frutos dulces Calma Vladimir, son cosas que pasan Respira bien hondo y mantén la calma Calma Vladimir, no pierdas el chino para razonar Hay que estar tranquilo Es feo, créeme que te creo, ese olor a nada El deseo en cero y sentís que es un placebo Lo que ves y oís por ahí decís que nadie te quiere asistir Que nadie te puede entender Que es fácil hablar con cordura sin estar en tu piel Vine para darle a tu espíritu un mensaje Que lo relaje y lo tranquilice Urlo es dueño de lo que calla Pero es trago de lo que dice Calma Vladimir, son cosas que pasan Respira bien hondo y mantén la calma Calma Vladimir, no pierdas el chino para razonar Hay que estar tranquilo Para de gritar, para de joder, no dramatices Pone tu infierno en el freezer para que tu vida exorcice Tan solo eso quise, pero no me dejás Me estás poniendo nervioso, me estás haciendo enojar No entendiste nada lo que te quise explicar La serenidad es lo único para aceptar lo que ya no puede cambiarse Dices que bien en el camino Dices que bien en el camino Dices que bien en el camino Son cosas que pasan Respira bien hondo y mantén la calma Calma Vladimir, no pierdas el chino para razonar Hay que estar tranquilo Calma Vladimir, no pierdas el chino para razonar Hay que estar tranquilo Al final de los videos No piensas A la calma 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 Gracias.